hola hola cómo están bueno miren hoy vamos a preparar unas tortillitas guisadas con tomate cebolla chile y queso esto es para un almuerzo mire vamos a freír estas tortillitas y luego vamos a agregarle estos son dos chiles jalapeño es la mitad de una cebolla grandecita y estos son cuatro tomates que están aquí ya picados estos son como 200 gramos de queso y estas son 15 tortillas que ya las tenemos aquí partiditas y pues vamos a comenzar bueno pues aquí estamos ya calentando el aceite miren es bastante aceite porque vamos a freír las y ahorita les retiramos el aceite vamos a agregarlas porque está caliente las voy a agregar todas y vamos a esperar a que estén bien guisaditas y luego ya seguimos con lo demás vamos a esperar a que estén guisaditas que se nos guisen mientras vamos a rallar el queso bueno miren pues aquí están ya quitan nuestras tortillas miren ya le retiré el aceite ya no tienen aquí está miren ya se lo retiré vamos a agregar ya los ingredientes aquí vamos a agregar el chile y la cebolla y vamos a agregar el tomate también para que se nos dice todo aquí muy bien esto es como si fuéramos a hacer unos chilaquiles solo que estos son con tomate cebolla chile así en seco no ha cocido nada pero quedan muy ricos ahorita pues el tomate pues aquí va a soltar su su juguito y nos van a quedar muy ricos esas tortillitas con queso y pico de gallo vamos a decir así tomate cebolla y chile vamos a agregarlo así entonces esto vamos a acompañarlo con unos hueitos estrellados y unos frijolitos así bien refritos también para almorzar muy ricos vamos a esperar que se nos viese el tomate aquí tengo ya el queso ralladito miren también vamos a ponerle sal miren y pues ya saben que la sal es a su gusto eh y vamos a poner pimienta nada más es lo que vamos a poner aquí para la zona de estas tortillitas con pura pimienta y sal bueno vamos a agregar aquí el queso miren este tomate no no soltó tanto jugo más bien no soltó jugo miren ya está guisado todo pero así queda rica de todos modos vamos a agregarle el queso ahora lo voy a poner rallado déjenme incorporo esto bien y le ponemos más y luego ya apagamos aquí eh bueno pues aquí ya nada más voy a agregar el queso este tapamos y ya vamos a apagar aquí eh déjenme tapar esto bueno pues vamos a tapar ya nada más aquí y vamos a mientras vamos a guisar los los huevos estrellados eh miren aquí esto añade ya se fundió el queso muy rico pues vamos a seguir con lo demás bueno pues vamos a agregar aquí ya los dos huevos miren aquí están vamos a hacerlos aquí estrellados yo no le pongo sal al huevo eh si ustedes gustan ponerle pues pónganle sal no le pongo sal no le pongo sal no me gusta poner sal al huevo vamos a agregarlo muy bien que se me quise muy bien de de acá miren porque ven que a veces queda trudo de aquí vamos a ponerle muy bien aquí Цветa vamos a ponerle muy bien aquí aceite primero los volteo para que se nos cocinan muy bien tienen tienen bastante aceite pero pues ahorita le se lo limpiamos con una servilleta eh no se preocupen por el aceite foto Y estos pues luego lo gastan Ya ven que no se tardan mucho Bien, ya están listos Y vamos a sacarlos Miren la yema no está recocida Está muy bien No está nada nada recocida Quedó muy bien la yemita Vamos a ponerlo aquí en el plato Bueno miren pues aquí están ya nuestras tortillitas con queso Y pico de gallo muy rica Miren aquí están Sus huevitos estrellados y frijolitos refritos Pues espero les guste esta receta Y la preparen Es un rico almuerzo Sencillo, bueno Es un almuerzo sencillo pero muy rico Gracias, cuídense Dios nos lo bendiga a todos Y nos vemos en el próximo video Gracias, cuídense Gracias, cuídense Gracias, cuídense Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias, cuídense